Bien, se los contábamos al comienzo de esta edición, estamos transitando el primer recambio turístico de esta temporada. Así es, nos vamos a retiro. Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal Agustina, Roberto? Y ya tenemos todo preparado. Si no, miren, trajimos la sombrilla, las sillitas, la heladera para la playa, la mochila, los bolsos, la valija. Bueno, 1.800 servicios previstos para hoy, mañana y para el día viernes. 1.900 adicionales, los destinos predilectos en esta segunda quincena de enero están vinculados con la costa atlántica. Casi el 40% de los pasajes para ese sector, luego un 25% para la zona del litoral, y el resto se divide entre la provincia de Córdoba, la zona serrana, la Patagonia, y a no olvidar el norte, porque los carnavales de Jujuy cuando llega el carnaval son muy requeridos. Lo cierto es que está todo preparado en muchos casos ya para subir al micro. Pero está por salir el que va a Colón, el de Resistencia y el de Paraná. En minutos nada más vamos a estar dialogando con los pasajeros que quieren vivir esta segunda quincena de enero, si es que pueden, con el mejor tiempo posible, y claro, con el descanso merecido después de un arduo año de trabajo en el 2013 y lo que comenzó en este 2014. Nos vamos con ellos y en un ratito volvemos. Nos vamos a Paraná en el micro que ustedes están viendo. Qué lindo sería, Roberto, irnos ahora mismo a Paraná. Qué lindo, bueno, en un ratito volvemos a Retiro.